VALERA CENTRAL Bueno chicos, el día de hoy me encuentro aquí en el Futur Showcase organizado por Intel. Estamos en el Hotel Noyes Y les voy a mostrar un poco las cositas que tienen el control Ahí lo pueden ver, el nombre Es un evento donde Intel presenta su nueva tecnología muchas de ellas presentadas en el IDF pasado y otras cosas que también se vieron en la CES así que nos vamos a dar una vuelta por el sector para mostrarles cuáles son las nuevas tecnologías de hoy, del mañana y del futuro, así que acompáñenme, voy a dar vuelta la cámara bueno acá aprovecho de mostrarles que estábamos comiendo bastante rico así que voy a sacar uno de estos y acá está todo el sector de cóctel, café, cosas por el estilo y partimos con el día de hoy en el hoy, Intel trajo estos nuevos productos que son Llama Mountain son diseños de referencia que son productos que son una tablet y computador al mismo tiempo si fijan, simplemente basta con montarlas ahí creo que va esto y están equipadas con este procesador muy pequeño, es un nuevo procesador de ultra bajo consumo que permite hacer estas máquinas tan pequeñas, son con pantalla touch y están equipadas con Windows 8.1 aquí tenemos a un hermano mayor, un producto un poco más grande, también comparante de touch, si fijan tenemos el menú, las aplicaciones y este es un all in one portátil, de hecho aquí tiene su manilla, si fijan pesa creo que 4 kilos y medio, como estaban diciendo y tiene una autonomía de 8 horas, así que es una máquina bastante interesante poco habitual, pero bastante interesante este producto ya existen, ya estos son modelos de referencia pero ya entiendo que existen a la venta modelos similares por acá tenemos la línea de notebooks de todo lo que es ultrabook tenemos marcas diferentes como EXO veo ahí el PC box mini vemos aquí otro all in one equipado con bits audio acá hay Toshiba tenemos por acá esto es el Idea este es el IdeaPad Acer de hecho es un equipo que podemos encontrar hoy en día en el mercado están están en exhibición bueno, ah, bueno, aquí hay un producto un poco más interesante que seguramente no muchos han visto este es el NUC este producto es NUC es un PC es un PC en un formato de 4x4 pulgada si se fijan, la proporción con la mano es muy pequeña de hecho, les voy a mostrar con un smartphone el resto es un iPhone 5S es un poco más pequeño que un iPhone 5S y estos productos son pueden venir equipados con procesadores de Atom hasta Intel Core i7 así que son máquinas bastante poderosas que pueden convertir un all in one de manera simple porque tienen soporte VES así que se pueden colocar detrás de la pantalla y todo eso además está transmitiendo en este momento con un proyector que tiene tecnología Wide Eye integrada es decir, transmite inalámbricamente al proyector transmite la imagen y ahí vemos como proyecta lo que se está reproduciendo el video así que, una tecnología que ya habíamos visto en algún momento acá en Chile pero ahora ya está mucho más desarrollada con equipos que ya traen esto integrado así que, bueno, por acá hay más más productos Ultrabook por acá hay una sección un poco más interesante este que es uno de los productos Arduino esto se llama el Intel Galileo y lo que hace es evalúa en función de esos programas que instale localmente aquí está conectado con una máquina que hace burbujas ¿si? y en función de la humedad o la temperatura el sensor lo que puede hacer con Arduino este Galileo es una placa madre o una una maker board en realidad que es para personas que le gusta desarrollar hardware derechamente y... este es un producto basado en Arduino como les decía que Intel desarrolló ehm... está aquí en exhibición hoy día está controlando estas luces con un smartphone por ejemplo y allá una máquina va a hacer burbujas se puede hacer un montón de aplicaciones con ello así que sigo avanzando por acá aquí está todo el universo de tablets ahí veo distintas marcas como Asus veo cosas desde él ehm... y bueno vamos a seguir avanzando por acá esto es esto es como lo del esto es lo del hoy y mañana si no me equivoco y por acá vamos a centrar en lo que es el futuro en el futuro hay varias cosas interesantes bueno todavía hay gente en exhibición así que voy a tratar de no interrumpirlo ahí y por acá por ejemplo tengo algo que personalmente me llamó mucho la atención cuando lo vimos en la CES pasada si lo veíamos en imágenes aquí tenemos el Edison que es si no me equivoco es el computador más pequeño fabricado hasta ahora es muy muy pequeño fíjense aquí está con una moneda de de un centavo si no me equivoco y es muy 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 pequeño o sea para que vean el tamaño respecto a un smartphone por ejemplo un iphone 5s es muy pequeño muy muy pequeño es bastante interesante porque seguramente este producto se va a ocupar para desarrollar incluso se hablaba ropa inteligente y no sé cualquier otro tipo de producto inteligente gorros cascos un montón de cosas que así es es algo bien interesante además su bajo costo lo hace muy accesible porque vale solamente 50 dólares y es un computador completo tiene dos procesadores memoria RAM incluida etcétera etcétera entonces es bastante interesante y por acá hay dos productos bien llamativos por acá tenemos los audífonos que son Biosport que son capaces de medir pulsaciones ritmo cardíaco están diseñados para correr y esas cosas también hay un hay un reloj que está también tiene estos sensores ahí atrás se los voy a mostrar un poco como lo que vimos en el en el April Watch hace no tiene su trancemente ahí les voy a mostrar esos sensores que también miden pulsación sudoración eh eh temperatura entre otras cosas espero que se vea enfocado en realidad y también es un producto bastante interesante se puede hacer con los smartphones hay aplicaciones que hacen un informe completo de toda la salud incluso son capaces de medir mientras uno está durmiendo entonces eh puede analizar si tenemos buen sueño o no etcétera etcétera y el otro producto bastante interesante es este bol para recarga inalámbrica y si en este momento no está enchufado y entiendo que funciona pero acá no lo podemos ver funcionando porque no está enchufado pero se supone que depende de las medidas del fabricante esto se supone que uno cuando tenga un eh cargar algún dispositivo tú lo pones aquí adentro así y debería comenzar a cargarse de inmediato y se pueden cargar en simultáneo se supone el teléfono un reloj y todo lo que caiga acá eh debería cargarse de inmediatamente cumpliendo cierto estándar de construcción y otras cosas que nos explicaban pero en teoría todo después vamos a tener eso y si no se puede comprar algunas pequeñas cosas como una carcasa por ejemplo para hacerlo compatible o cosas por el estilo entonces eh es un producto bastante interesante por acá hay todo un montón de desarrollo de unas tecnologías de escaneo en 3D aquí bueno no sé si alcanza a verse bien pero con la con la tablet por ejemplo eh se puede escanear una persona un objeto y se puede hacer el modelo 3D el cual después se puede mandar a imprimir y aquí hay distintos modelos por ejemplo impreso en resina esto está impreso si no me equivoco en bronce no este es de bronce este era de acero no sé cuánto y esto era de un material no sé que parece como un oro pero seguramente debe ser un material barato porque si no valdría mucho dinero y de hecho acá el expositor eh se escaneó en su propia cara y si son distintos personajes ahí está como pseudo slach me parece aquí está como el capitán Kirk y ahí está como un jugador de béisbol interesante la verdad acá hay una máquina gamer donde también esto tiene un sensor miren donde uno pone la mano y puede jugar así uuup 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 se supone que uno tiene que ayudar a estos monitos a a jugar así que tecnología 3D y esa se parece un poco a lo que es Kinect lo que se ve en las consolas pero esto está desarrollado y de hecho está integrado en el computador y por acá esto también este es un eh eh un software que mide si estamos con textos por ejemplo ahí me muestra que estoy positivo ad非 ahora estoy debería estar un poco más enojado está ah estoy no sé clams jajajajajajajajajaja es capaz de decir si uno está contento o enojado evaluar expresiones faciales en la parte de acá se ve a la parte de acá se ve que es lo que está haciendo si eh como funciona el software cómo el del hecho ahí muestra por ejemplo como traza las manos y cosas por el estilo es bien interesante esta tecnología alguna vez vi a alguien cuando estaba en la universidad que estaba desarrollando algo similar no sé en qué habrá terminado pero si no lo desarrollo nunca tal vez se perdió una gran oportunidad y bueno, sigo un poco más por acá bueno, hay mucha prensa acá invitada acá hay algo también la cámara esta tiene un tema de medición en 3D donde uno puede poner la tablet aquí adelante y esto automáticamente te dice las medidas que tiene el cubo o la caja o algunos objetos también es algo relativamente interesante y acá hay una pantalla flotante esto no sé si esta logrará captar la cámara pero por ejemplo acá sin tocar la pantalla, por ejemplo tengo control de un planeta esto es como en Star Wars o como en Iron Man así como Tony Stark cuando tocan las cosas lo voy a poner a la altura de mi vista para ver si esto captura ahí no tengo una pantalla de referencia así que lamentablemente no puedo saber de hecho se puede dibujar dice aquí o watch, mirar a ver no sé si esto se puede abrir de hecho es bien interesante espero que se haya visto bien bueno acá está todo está hablando del expositor de toda la tecnología solar aquí hay un par de paneles por ejemplo que son solares y por ejemplo este que está acá es capaz de ejercer hasta 15 watts de potencia y usan un adaptador donde se conectan por USB perdón perdón no, vamos a interrumpir más ya que están exponiendo ahí y bueno acá hay toda una tecnología en un video donde nos muestran los autos inteligentes son capaces tienen miles de sensores esas cosas y acá también hay un poco lo que son como la parte robótica nos presentaron a un robot que se llama Jimmy y Jimmy es un robot gracias y Jimmy es un robot y bueno acá están haciendo la demo técnica de los autos de cómo funciona el sistema automatizado de hecho mediante el computador controla la velocidad de los autos y puede darle señales de acelerar de portar etcétera y nos muestran los sistemas de seguridad que ya inventó Intel para que si algún día no sé alguien quiere hackear este sistema conectarse de manera inalámbrica Intel tiene por hardware un sistema que le prohíbe hacerlo y así dar la seguridad que merece un auto inteligente así que bueno eso es más o menos a grandes rasgos espero no no haberlos aburrido mucho estamos aquí vamos a estar un ratito más seguramente y bueno esperamos o sea espero que les haya gustado vamos a seguir mirando un ratito más hay harta gente en la prensa como les decía y nos vemos nosotros en otro evento en otra ocasión o en algún video de Oseos hasta luego vamos a seguir vamos a seguir